Vamos a buscar esto. Bueno, pues buenas tardes. Y otra vez vamos a hablar de este tema que antes lo hemos pronunciado también. Yo también le agradezco mucho a la PNL y me parece muy interesante por la doble vertiente que tiene. Y creo que, aunque hayamos hablado muchas veces, tenemos que seguir hablando porque de nada está sirviendo como podemos verificar que ya hemos hecho muchos pasos de adelante si no conseguimos esa igualdad real y efectiva. Es una vergüenza, ya lo han comentado las compañeras que han precedido antes, que diez años después de la ley de igualdad a nivel estatal, ocho años de la de Canarias, cuatro años después de la ley de educación, en ambas se recoge, en el caso de los libros de texto, la necesidad de que estén incluidas, de que no haya discriminación. Hay artículos perfectamente definidos que no nombran, pero no se cumplen. Y no se cumplen como no se cumplen en tantas otras cosas de esa ley de igualdad, que es de las leyes. Yo creo que más bonitas que tenemos en Canarias, yo me la he leído bastantes veces, realmente era súper vanguardista, muy interesante, pero ¿de qué sirve? No la cumplimos, no la cumplimos cuando elegimos los organismos que dependen también de este Parlamento. No está reflejada en el Consejo Consultivo, no está reflejada en la Audiencia de Cuentas, no está reflejada en el Diputado del Común, que se llama el Diputado del Común, que hay una propuesta también de cambiar del nombre. Claro que hay que cambiar en los libros y hay que cambiar en las editoriales. Y para eso, porque los currículos también tienen que ver con el Ministerio de Educación, la ONCE es una buena oportunidad, porque las editoriales de los libros, la mayor parte de ellas, pertenecen a empresas católicas con un pensamiento conservador, que tampoco están dispuestas a hacer grandes revoluciones en los libros de texto, si no les exigimos que cumplan con una normativa. Y esto, para que se cumpla, lo tenemos que exigir desde las comunidades autónomas que tenemos competencia en los currículos y desde el Estado a nivel estatal también, poniendo currículos claros donde todo quede perfectamente reflejado. Exigirle a una empresa privada que, en principio, si nadie le pide, hace lo que quiere que funcione. Y después hay una cosa más, los colegios y los profesores, los centros educativos, tienen libertad de cátedra. De hecho, hay centros donde no se utiliza ningún libro de texto y se hacen experiencias muy interesantes de aprendizaje crítico y a lo mejor se utilizan solamente para observar cómo se discrimina a través de ello. Es decir, hay muchas cosas que hacer, tenemos las herramientas, está aquí la consejera de Educación y yo sé que ese tema también le preocupa, pero no se trata solo de que lo pongamos sobre los papeles, que hasta ahí, yo creo que en Canarias estamos bien, podemos sacar incluso un sobresaliente en la parte teórica, tenemos el problema de llevarlo a la práctica. Y vuelvo a insistir, necesitamos recursos. Los docentes, si no tienen todos los cursos de igualdad, ¿cómo se accede el CAP? ¿Qué parte del currículo del CAP que hace, que te habilita para ser docente, tiene que ver con la perspectiva de género y con tener una capacidad de análisis crítico de igualdad? Pues prácticamente ninguno. Entonces, ¿qué ocurre? Son temas transversales que se tienen que dar desde el profesorado, pero sabemos que la tendencia de lo transversal, no sé por qué, a lo invisible y a lo inexistente va muy relacionada. Y lo sabemos, las que hemos dado clases en institutos, cómo se obvia porque la igualdad es algo transversal. Y hasta ahí. Gracias, señora. El río, turno del grupo.